Trabajo, sobre todo estático, tanto entre el defensivo como defensivo, pero de momento son conceptos generales, no son específicos. Llegando más que tenemos a la vida de la acción en una cosa más específica, en funciones del barco, no es lo que queremos hacer. En este periodo casi todo es más general. ¿La respuesta de los chicos, específicamente, como las también, no es lo que tienen? La verdad es fenomenal. Estamos muy contentos de cómo están trabajando. En la cama de hoy día, yo llevo un buen estado de forma, pero para empezar la bitemporada, pero la verdad es que el trabajo de hoy está siendo una pena. Un premio increíble, ¿no? Porque están siendo bastante cocinados. Sí, ahora las sesiones están siendo bastante duras y ya que hemos de doblar los días anteriores, una por la mañana y que, como próximo, van a estar en la tarde de la acción. Y has producido el fichaje de Jacobo, o sea, para el día. ¿Puedo hablar un poco de cómo ha sido y un poco el perfil de él como de su puesto? Bueno, Jacobo es un portero que tiene su currículum, no lo vamos a decir ahora, porque lo ha jugado casi todo. Hay historias de profesionales de segunda, en muchos partidos de primera división, y es un portero que seguro que nos viene a ayudar a mejorar esta pasita, a mostrar su experiencia y llevarnos en esa zona del campo que también está Roberto, que también viene a competir con Roberto, y en ese aspecto estamos conciertos con las villanas. O sea, yo te iba a amanecer eso. ¿No está pactada su titularidad, por ejemplo? ¿Tiene que competir con el puesto o con Roberto? ¿Con el Pacto de Serrónica no se ha pactado nada en ese aspecto? La particularidad no se ha pactado nada en ese aspecto. Va a ser un compañero más que va a ir a competir con Roberto, con Carlos, un tipo de actividad que va a tener que competir, y a depender de su rendimiento, que nosotros consideramos continuos a los que jueguen, pero es un tipo de titular y nada. El chico ha dicho que Serrónica ha sido clave para tomar la decisión del mismo que tiene otras compuertas. ¿Qué se va a dar, porque lleva tiempo en el jugador extranjero, pero tiene mucha tensión de edición, ascenso, se ha un problema por lo que lo de la categoría? Bueno, es un portero, digamos que es un portero universal, domina casi todas las facetas de un portero. El portero domina en un juego aéreo, el mundo con el mundo se maneja bien, inicia bien el juego con el pie, y la verdad que es un portero bastante complejo. En buena altura, un portero con experiencia, es importante, buen manejo de la defensa, a nivel de comunicación. Acá le estamos muy contentos en el hacerse. ¿Qué falta? Se habla de un delantero, quizás hay competencia para lidanes. ¿Qué dice Álvaro o que está mirando entre los dos, entre el cuerpo técnico? Bueno, está claro que la Comisión Deportiva está en ello, está mirando las posibilidades que ofrece el mercado para varios puestos y posiblemente uno de ellos se va a hacer delantero. De todas maneras, mientras que no se produzca ningún acta, nosotros estamos encantados con Ari, con Juanjo, con Nano, con el chico que tenemos ahora, está trabajando genial, y si viene un delantero o otro futbolista, porque en una ocasión seguramente se ha ayudado y se va a estar en el mercado. Yo te puedo preguntar por Diego y Fran, parece que se ha dado un tiempo, un par de días para que tome la decisión. ¿Se está esperando por qué Diego y Fran se dé la respuesta en unos días y si no lo hace ya se van a dar las posibilidades? Bueno, nosotros estamos mirando todas las posibilidades que ofrece el mercado. Diego y Fran es un buen futbolista, pero no voy a discutir a Diego y Fran, pero contamos una posibilidad más que se puede dar el mercado. La Comisión Deportiva está trabajando en ello y seguramente dentro de nuestras condiciones se tendrá lo mejor posible. Y si es Diego y Fran, pues... Dice, Roberto, mañana es el sorteo del calendario, ¿no? O sea, no sé si hay mucha expectación con eso o en el fondo uno piensa que a la larga se acaba enfrentando con todo. Bueno, pues yo por mi parte siempre pregunto saber con quién te vas a enfrentar y la primera jornada al empezar la temporada siempre es ilusionante y lo único que es con quién te enfrenta. Pero una vez que te lo dices pues ya te vas a tener que enfrentar a todo y da igual. Pero sí que yo por lo menos la espero con la expectación, sobre todo, hay sentido que el equipo puede ser, el equipo puede ser, el equipo en la casa, fuera, pero por eso no. ¿Debe? Da igual, ¿cuanto más lo es mejor? Porque él todo se va a ver en el año. ¿O debe? No sabría a qué contestar, claro. Porque recuerdo que te vi las parmas de ahí que fue la jornada 1, no hace tiempo. Y la verdad que fue... un poco de bonita también. Pero no sé. Debe, da igual cuando menos. Ahora se lo vio por la jornada 1, la jornada 20 y la jornada 10. No tendría ninguna terapia para él. ¿Un objetivo de cara del sábado? Un partido amistoso. Imagino que da muchos minutos a todo repartirlo, pero técnicamente, ¿qué es? ¿Cómo se plantea ese partido? ¿Cuál es el objetivo del puerto tempo? Ese partido, sobre todo, ese sí es el entrenamiento más legal. En vez de hacer un partido entre nosotros o cualquier entrenamiento, pues es un rival. Pero, sobre todo, eso. Seguir trabajando físicamente. Lo vemos como un entrenamiento. De cara a la temporada hay muchos jugadores que también dicen estos días que se tienen que exigir más, sobre todo porque el último marzo se va a querer por los 7 últimos partidos del año pasado. Desde el cual lo tiene con el objetivo. Imagino que la primera ropa es la que amanece con el pasado. ¿Va a ser igual? Sí, sí. El objetivo principal es... Primero prepararnos bien. No para el otro. Ya estamos pensando en... Queda muy bien. El objetivo principal es prepararnos bien estos días y llegar lo mejor posible al inicio de la temporada. Y luego, evidentemente, conseguir la permanencia. Cuanto antes, porque no es otra. Y si luego... Pasa el año pasado que tuvimos la posibilidad de pelear por otros objetivos superiores, pues, como se dijo al principio, pues, intentamos dejar que esa fuerza se continuara. Y lo que el año pasado fue el último 7 partidos con derrotas la verdad que fue una situación muy complicada. Y el fútbol no es normal del 7 partidos. Si lo ves de manera general, suelo un poco más el sentido de la otra seguida. Pero si ves partido por partido, vieron partidos que no vamos a ver si no puede ver. Son muchos partidos por conocer, solo uno. Pero bueno, sería la temporada pasada, este año no será diferente. Una pregunta más. Gracias. Gracias.